¿Cómo me veo? Uno, dos, tres ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Emily y sean bienvenidos a un nuevo video ¡Woohoo! El día de hoy les traigo un pequeño video jugando Free Fire, así que pues sin nada más que decir, comencemos Me compré UWCP ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Corro, corro, corro! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Adiós! ¡Que la pase fiel! ¡Hay uno acá! ¡El conejo malo! ¡El conejo malo! ¡El sí, el sí, el sí! ¡Bajé, lo bajé! ¡Dónde, dónde, el conejo! ¡Ey, acá! ¡No! ¡Debajo de un tiro! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No pude bajarlo! ¡Sálvalo, sálvalo! ¿Estás salvando el conejo? ¡Lo toca, está salvando acá! ¡Lo salvó! ¡Van corriendo para allá! ¡Vale, vale, vale! ¡Por atrás, por atrás, por atrás! ¡No! ¡Por atrás, por atrás, por atrás! ¡Arbusto, arbusto! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que te tocaísimo! ¡Uy, no! ¡Salva, alguien, salva, alguien! ¡Apúntale bien! ¡Carga, carga! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡En internet! ¡Apúntale bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nuda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que no lo están amaneciendo! ¡Viene el conejo por arriba! ¡Abajo! Derecha, izquierda, izquierda Derecha, ay, ay, siempre me pierdo, perdón Hay uno atrás Hay un franco Ok Acá hay uno, hay uno ¡Quitaste! El conejo se está moviendo Derecha Mira, me derribó una ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Apendo! 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 ¡Baje uno, baje uno! ¡Apendo uno, baje uno, baje uno! ¡Baje otro, baje otro! ¡Acá tengo! ¡Están tarajados! ¡Dos conmigo, dos conmigo me mataron! ¡Cuidado que estoy adentro de la casa! ¡No! ¡Tiene escopeta, tiene escopeta! ¡Es Arbuto! ¡Corran! ¡Eso de ahí es! ¡No, no, no! ¡No! ¡Viene dos! ¡Ah! ¡Granada! ¡No! No sé, no voy a escatarse ¿Dónde, dónde? ¿Alguien que me reviva? ¡Calma, calma! ¡No tengo algo! ¡Pero por qué no lo bajé! ¡Dale, Milly! ¡Le queda poco! ¡Te juro, te juro que le queda poco! ¡No! ¡Llevo doble, Héctor! ¡Esto sí es el único que querrá ser la última fila! ¡Dale! ¡Dale, Milly! ¡Dale, Milly! ¡Ela, era! ¡El ahí no! ¡Dale, güey, bueno! ¡Mirá uno para acá! ¡Conmigo! ¡Voy, voy, voy! ¡Tengo otro! ¡Tengo otro! ¡Tengo otra! 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 Allá atrás hay uno, allá atrás hay uno Ya, está muerto, está muerto, está muerto ¿Qué ando? ¿Qué ando? El azul, ¿qué notarlo? ¿Cómo le cargo esta cuestión? Ya, allá atrás hay uno, este tiene Me bajó el tío Salvala, salvala, salvala Ok, dejo una Vector por si alguien se quiere comprar el doble Ay, no me la corté Tengo al dos, no más Muchas gracias Te mereces ser un montón ¿Quién quiere la lucha? ¿Quién quiere la lucha? No Me la llevé, me la llevé Ay, espérese, estoy atrás, estoy atrás, ¿qué estoy haciendo? Está dentro del azul Sí, está dentro del otro Pero, usted se fue acá arriba Cuidado, cuidado, cuidado Tengo uno atrás, tengo uno atrás, tengo uno atrás Ah, el conejo Tengo uno conmigo, tengo uno conmigo Sí, yo te estoy mirando, mirando, yo te estoy mirando Está dentro de la casa, está dentro de la casa Subió, subió, subió Marqué el azul, marqué el azul ¿De qué? Ay, voy a tratar de subir Mártelo, mártelo, buena Solo me Hay uno atrás, hay uno atrás, hay uno detrás Me muevo, me muevo Me dio, me dio, me dio Tengo uno, tengo uno Voy, voy Marqué, marqué ¿Me estoy curando? Uh, estoy a 12, estoy a 12 Ven, ven, ven Cúrate, cúrate aquí, cúrate aquí Sí, sí, sí ¿Dónde estás? Está al frente, está al frente, hay uno Ay, me buggearon Lo marqué, lo marqué Viene el conejo, viene el conejo, viene el conejo Y... Lo marqué, está adentro, marcado, está adentro, marcado Está conmigo ¡Torra! ¡Torra! Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Si les gustó, los invito a darle like ahí abajito Suscribirse abajo en el botón rojo Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video También los invito a seguirme en todas mis redes sociales Que se los voy a dejar al final y en la descripción de este video Y pues sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.